Bueno, hola chicos bienvenidos a todos ya por el canal, hoy día de hoy les traigo el episodio 12 de Chico por la Esmeralda Y ya no va a ser random, no, porque me di cuenta que la verdad no estaba randomizado, no me había dado cuenta que fue perdón Pero le hice otro añadido que es fácil, que bueno, eh, los cura a todos, eh, ya tengo una estrategia para el cuarto gimnasio contra Candela Y ahora donde le enseñe, le enseñe a terremoto ya que el desayuno va a tener un poco de tipo agua, robertética Así que ya no vamos a entrar al gimnasio Ah, y por cierto, a partir de acá cuando denme ya podré utilizar a este mío Ok, no me acuerdo de eso ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!